Hola a todos, bueno, si las que seguís a veros, que seréis la mayoría, si no todas, os sonará esta imagen y este libro que os voy a enseñar hoy aquí, bueno, la que lo haya visto donde veros ya lo ha visto y la que no, pues se lo enseño yo tiene una historia muy curiosa, yo ya lo había dado por perdido ella lo enseñó hace un tiempo en su canal, me enamoré, me enamoré yo soy, me gusta mucho el tipo de decoración y todo, así romántico, vintage, ya lo he dicho en alguna ocasión rústico, me encantan las maderas, así, todas las florecitas, los tonos rosas, malvas, me apasionan y en punto de cruz, pues igual, pues me gusta mucho, evidentemente si es mi estilo, pues me gusta mucho eso y cuando le vi este vídeo a Vero, o sea, este vídeo, este libro a Vero, dije, tengo que hacerme con él ella lo había, si no recuerdo mal, es que hace tiempo que vi el vídeo ya y no lo tendría que volver a ver pero creo que lo compró en Wallapó, si no recuerdo mal, si no, lo edita, cuando edite lo pondré creo que lo compró en Wallapó, claro, yo me lancé a Wallapó y yo no debo de saber buscar porque yo encuentro cada petardazo, increíble, yo veo que encontráis unos esquemas, unos kit y todo y encima decís que chollos, pero yo nada, no encuentro nada de lo que me, de lo que me, de lo que voy buscando y puse en Amazon, había de este, casualmente, creo es que hace tiempo, esto fue en noviembre cuando yo lo empecé a buscar y encontré de segunda mano este a 9 y algo, ¿vale? bueno, pues lo pedí y cuál es mi sorpresa, cuando lo pedí, justo al poco vi un comentario de alguien en Instagram que hablaban de él y decían que no había ninguno a la venta que estaban todos súper caros y me volví a meter y era cierto, aparte del que yo había cogido, 9,44 que claro, ya no estaba disponible porque era de segunda mano y lo había cogido yo los demás eran 100 y pico, era el mismo libro, ¿vale? 100 y pico euros que yo me quedé porque hay veces que incluso en Aliexpress me pasa también eso que vas buscando algo y lo encuentras a lo mejor, imagínate a 4 euros y de repente ves un vendedor a 500 y pico que no sé por qué lo hacen, si es que en ese momento no tienen existencia si hacen eso, es que no entiendo esa técnica pero bueno, pues lo vi a ese precio, dije, ay qué suerte he tenido bueno, pues lo compro pasa me ponía fecha de entrega el 18 de diciembre, ¿vale? bueno, pues pasa el 18 de diciembre y pone nueva fecha de entrega una semana más tarde así como dos veces y me había olvidado ya de él vuelvo a mirar pues antes de Reyes y me ponía como lo sentimos pero va con retraso no sé, un mensaje muy raro me pongo en contacto con el vendedor pues me ponía si tienes alguna duda ponte en contacto con el vendedor pues me puse en contacto con el vendedor y me dice que es que no que lo siente todo esto en inglés que lo siente que me devuelve el dinero y que si me llega pues que me lo quede gratis y que si no, pues nada y a los dos días efectivamente me devuelve el dinero con tan mala pata que yo había dado de baja esa tarjeta por x y claro el dinero me lo estaba devolviendo una tarjeta prepago que estaba cancelada bueno tuve un os cuento esto rápido una serie de líos total que al final me lo ingresaron pues hace 4 o 5 días en mi tarjeta en mi cuenta y ya está y yo lo había dado por perdido y me daba mucha pena digo bueno pues lo volveré a buscar dentro de un tiempo y tal y mira por donde que hoy llaman al timbre cartero digo yo no estoy esperando nada que raro digo esto es una multa sale mi hija y dice es un libro y cuando lo he abierto era el libro es de pasta dura no sé si el de vero era de pasta pero vamos es pasta dura es de segunda mano pero ya lo he estado ojeando y es está nuevo o sea nuevo prácticamente como yo tengo la revista mierda punto de cruz nuevas y bueno hay verdaderas preciosidades recuerdo algo del libro de cuando lo enseñó ver no mucho no me acuerdo pero bueno hay verdaderas preciosidades es una cosa preciosa preciosa muy bonito ahí tiene un joyerito no sé si son unas cartas que no lo no la aprecio bien sí creo que son unas cartas y con una cinta por encima con el florero muy bonito ahí no sé es que a cual más bonito mirar que sí ya que me cedora con el padwork encima también es otra de mis pasiones aunque ahora tengo un poquito ahí ahí pero es otra de mis pasiones me gusta muchísimo esta es la cestita de flores con una tetera ahí chulo como pues un maniquí con el vestido puesto el armario es precioso aquí pues el piano con una partitura y una jarrita con flores y no tienen que ser complicados porque a ver sí que tiene veo que tiene punto lineal pero como no está todo cubierto me parece finísimo pero este me alucina me encanta el bastidor es como elecciones de quilting quilting es el acolchado del padwork pues está como acolchando este me gusta mucho veis aquí se ve el acolchado como está haciendo este es otra mecedora con este también me encanta me gusta muchísimo una mecedora una silla y como con el costurero la ventana abierta y una colcha una colcha de padwork precioso muy muy bonito están por lo que veo prácticamente todos hechos en lino un armario con los maniquís muy chulo muy bonito este es una preciosidad igual la casa estas casas me encantan me gustan muchísimo las florecitas el columpio muy muy bonito aquí la señora con la cestita de flores este es precioso el árbol una maravilla muy bonito este pues pues parece ser de una boda por lo poco que puedo adivinar aquí el día de la boda si tiene aquí como el velo muy bonito muy bonito muy bonito es chulísimo mirad que bonito a ver que a las que seáis de estilo moderno pues a lo mejor os parece una patatilla pero en las que os guste pues como a mí pues os parecerá precioso mecedora otra vez por lo que veo las mecedoras hamacas flores padwork es el tema vale no me acordaba ya vamos me acordaba es que lo había dado por perdido y aquí pues maniquís la verdad es que yo creo que todavía no he visto ninguno que no me guste hay algunos que me gustan más que otros pero mirad que cosa más bonita siempre tiene algún motivo de costura un bastidor y las flores mirad el papel de la pared muy bonito chulísimo el sombrero aquí encima las flores las cintas como una ventana está como en una mesa parece muy bonito y este parece como otro de boda muy bonito un banco la rueda el agua y la la palancana con la jarra es que mirad que chulas las colchitas pues mirad por lo que veo son así motivos con maniquís y vestidos así siempre hay algo de password o si no pues las flores mecedoras todo el porche la colchita otra vez una mecedora con muy bonito los jarrones este este me gusta un montón el maniquí está cosiendo está haciendo el vestido muy chulo este lo ha visto antes mi hija y me ha dicho mamá uno de estos de máquina lo podías hacer y poner en el salón justo al lado donde tengo la máquina de mi abuela y dice ahí encima te quedaría genial y lleva razón porque ahí no hay nada la tengo debajo de la escalera y quedaría muy chulo ahí creo que hay otro de la máquina me ha parecido ver igual el bastidor luego mirad luego las fotos van todo con con colchitas de password alrededor o sea me estoy fijando en lo que es este pero las fotos también es todo así muy muy rústico muy bonito mirad aquí el baúl como una habitación de niños el baúl con la muñeca la casita de muñecas las tacitas de té mirad estos son dos dos sillitas mirad que chulas son dos sillitas y una mesa muy 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 bonito otras florecitas con su pues con un libro el el sombrerito ya me queda poco porque ya vienen los esquemas y eso ya sí que no lo lo voy a poner veis este es otro de la máquina quizás me guste más el otro este este también es bonito con el cajón abierto la macetita la ventana pero el otro es más completito muy chulo hay otro más la cesta muy bonito la verdad que me me gusta es un estilo muy dentro de que es rústico así es muy bonito los detalles así que tienen de las ventanas así muy muy elegante me parece bueno aquí ya empiezan los los esquemas y lo curioso de esto como es de segunda mano lo que me he encontrado dentro no sé si habrá algo más creo que no estos son todos esquemas vienen todos aquí al final del libro vienen pues es que dentro del libro hay fotocopias ya sacadas tiene anotaciones y parece que ah mira pues es justo el que he dicho que es tan bonito el el de la casita ay pues si tuviera todas las fotocopias a ver sí qué chulo pues nada mira tengo ya las fotocopias si quiero hacer este a ver me faltaría el de ese lado y y estas dos pues sí tengo las fotocopias hay estas cosas no sé si a vosotros os ha pasado lo mismo pero me da sensación de pena que alguien haya tenido esto que se ha ilusionado por hacerlo y que no sabes lo que habrá pasado para que lo vendan y no sé bueno la carta de colores aquí recortada recortada vienen miren dmc ni jpc que no sé qué tipo de hilo será y venían hasta dos notitas qué bueno qué curioso me hace gracia muy chulo muy chulo bueno pues esto esto es lo que no pensaba ni hacer este vídeo porque como pensaba que esto ni me iba a llegar no pero cuando me ha llegado digo pues lo tengo que enseñar este es el libro y otra cosita que os quería comentar en el anterior vídeo os pregunto lo que pasa que yo cuando estoy estoy grabando este vídeo cuando todavía no os he puesto el anterior es un poco lioso y os pregunto que me aconsejéis qué tela usar para el el sampler de otoño si la Lugana de 32 tostado o la Lugana de 28 en color como vainilla y ayer fui a la academia y qué pasa que teníamos media hora de descanso y como está la mercería esa que os había hablado al lado pues me fui a ver los kits son de Ederkid y los tiene los que os dije de paisajes así de Toledo tenía como 3 o 4 a 11.95 pero me dijo que si yo quería alguno que se lo dijera que me lo encargaba y compré lino me salía a ver el lino sale caro pero me salía más barato que en casa cenina y más más a cuenta vale porque es también doble de ancho compré medio y este no lo he medido la verdad no he medido el doble de ancho cuanto tiene pero porque este es el medio no eso es el medio a ver yo diría que unos 10 así más o menos que he quitado la base de corte de aquí y ahora no tengo la referencia no tengo un metro por aquí pues 1,40 pues 50 vamos 50 por 1,40 y es lino es color vainilla el lino 28 es muy transparente es de la marca Permin vale lo tenía y lo que pasa que lo tenía en el rollo que en el que viene estaba el papel de Permin pero no no venía el con y ella tampoco lo sabía yo estuve contando allí con ella que me dejó un metro y sí que es lino 28 entonces pues yo creo que ya está claro ¿no? que lo haré lo haré en este ahora me falta pues lo que os dije la cera que yo pensaba o sea pensaba que me iba a tardar más pero es que os tengo que enseñar otra cosa pero porque pedí la cera la chiquitita esta que os digo que me han dicho que no quita el brillo a los hilos y pedí el que me faltaba de de los banners de de las estaciones el de la primavera y resulta que estaban los dos puestos para llegar del 30 de enero al 9 al 7 de febrero y mirar a qué día estamos hoy a se me ha cambiado el reloj a 23 y y ha llegado o sea que a lo mejor la cera está está por llegar también no tarda tanto así que este sí que lo quiero también empezar para para ponerlo este sí que lo voy a poner en la puerta primavera verano y otoño y luego cuando llegue las navidades pondré el de el otro el que he terminado que por fin mi primera labor de 2019 pues es el banner de invierno a ver si sigo terminando labores y bueno pues nada no tengo ya más que deciros el lino está muy muy chulo yo no he no he bordado nunca el lino vale va a ser mi primera vez pero no lo veo difícil tiene una trama a ver es 28 o sea que no no tiene por qué ser difícil es que yo no sé si yo creo que sí que es 28 luego lo contaré bien haré una muestrecita y bueno un besito hasta luego adiós